Para hallar el perímetro de una figura tenemos que sumar todos los lados y como este es un cuadrado, todos los lados de este cuadrado son iguales así que todos miden 9 también. Ahora, perímetro. Hay dos formas de hallar el perímetro. La primera es sumando. Perímetro es igual a 9 más 9 más 9 más 9 y si lo sumamos da 36. La otra forma de hallar el perímetro es así. 4 multiplicamos por uno de sus lados porque son iguales todos. A ver, 9. 4 por 9, 36 también. Sale lo mismo si sumas o si multiplicas. Sale exactamente lo mismo en este caso que es cuadrado. Así que respuesta final 36. No olvides suscribirte. Tenemos que llegar a los mil millones de suscriptores.